Cada 10 mujeres en edad reproductiva padece de endometriosis, una enfermedad que es poco conocida o de la que poco se habla y cuyo diagnóstico puede demorar años. Ahora vamos a hablar de toda la sintomatología, que es muy evidente y en muchos casos es muy dolorosa y condiciona mucho la vida de las mujeres que la padecen. El 14 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Endometriosis, una fecha que se busca, bueno, justamente esto, ¿no? Dar a conocer la enfermedad, hablar de ella y poder generar temas alrededor de las mujeres que la sufren. Para conocer más sobre este tema ya recibimos en nuestra mesa a Lucía Bota, ella es integrante del colectivo Endo Uruguay. Te agradecemos mucho, Lucía, por estar acá con nosotros. No, gracias a usted. Bienvenida, buenos días. Sí, por darnos la oportunidad de dar difusión. Deseamos que una de cada 10 mujeres tiene endometriosis que lleva mucho tiempo poder diagnosticarse y que es una enfermedad complicada, que condiciona mucho la vida de las mujeres. Entonces, para quienes nos están mirando, queremos que nos cuente primero qué es la endometriosis y cómo afecta la vida de todos los días. Bien, sí, tal cual todo lo que dijiste, pero primero definir la enfermedad. La endometriosis es una enfermedad inflamatoria, multisistémica, progresiva, crónica, en la que tejido similar al endometrio crece, pero extrauterinamente, o sea, crece en cualquier otro lado que no es dentro del útero. No es endometrio, es un tejido similar. Lo que pasa ahí es que, bueno, se generan pequeñas lesiones, tipo bolitas, digamos, de ese tejido, en cualquier otra parte del cuerpo. Siempre digo lo mismo porque la punta de la nariz, el cerebro, donde se te ocurre, siempre se encuentra la endometriosis. Lo que sucede es que los primeros síntomas suelen ser ginecológicos, porque las lesiones estas producen su propio estrógeno, entonces al producir su propio estrógeno, generan un desbalance hormonal y por ende los primeros síntomas suelen ser hormonales. La enfermedad es progresiva, por ende esos son los primeros síntomas. Y los primeros síntomas que están asociados al dolor. Al dolor. Mirá, los primeros síntomas más comunes de la endometriosis son menstruaciones irregulares, dolorosas, bueno, sangrados abundantes, y sobre todo congestión pélvica, síndrome de congestión pélvica, dolor pélvico. Eso es como la carta de presentación de la enfermedad. ¿Qué puede ser la carta de presentación de otro montón de cosas? Y ahí es donde empieza todo el camino tedioso para el diagnóstico, porque, claro, una va, consulta, y la típica respuesta es la menstruación duele. Sí, es normal. Es normal la menstruación duele. Entonces ahí es donde empieza todo el camino de, bueno, lo que a mí me duele es la menstruación, ¿es normal o no es normal? ¿Por qué a mí me sigue doliendo? Y bueno, ahí primero que nada, creo que lo principal que con el colectivo hacemos hincapié es si te duele y te impide continuar con tu vida normal, entonces no es normal. Eso es importantísimo. Pero bueno, ahí lo que se da es que empezás en esa calecita de entrar a pasear por especialistas o consultar a otros médicos, y vas de un lado a otro, y claro, el diagnóstico es bastante difícil, porque el tema es como crece por fuera de los órganos, no es fácilmente detectable. Si, por ejemplo, uno de los síntomas más comunes después que la enfermedad sigue avanzando son los síntomas gastrointestinales. Entonces ahí vas a un gastroenterólogo, empezás con la consulta, te hacen los típicos estudios, fibro, colo, no se ve nada, porque claro, por dentro los órganos están bien, el problema es por fuera. Entonces también ahí es la otra complicación, el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Se puede hacer, en la imaginología, se puede llegar a detectar, pero eso lo puede llegar a detectar los especialistas, los imaginólogos que saben realmente leer esos estudios, y no, no se ve tampoco, no se ve en una ecografía, no es tan fácil que se vea en una resonancia. La única forma de diagnóstico de la enfermedad es a través de anatomía patológica, y para hacer eso, lo que hacen es, te abren, te miran, y ahí se determina si tenés endometriosis o no. Uno de las, bueno, frente al dolor de ovario, lo más habitual es tomarse un ibuprofeno, y ya cuando se vuelve a hacer más constante, sí se puede recetar, o muchas veces pasa que se recetan anticonceptivos para reducir la cantidad de sangrados y también eliminar el dolor, y muchas veces eso se consigue. Ahora, para un cuadro de una mujer que tenga endometriosis, ¿esto es favorable o desfavorable? El primer tratamiento de línea suele ser hormonal, por eso que te decía, porque las lesiones de endometriosis, como es tejido similar al endometrio, producen su propio estrógeno. Entonces lo que se hace es atacar con hormonas, progesterona particularmente, como para balancear en el cuerpo, porque de por sí que el cuerpo está desbalanceado con una bomba de estrógenos. Pero la progesterona lo que te puede ayudar es a vos a sentirte mejor, porque te balancea hormonalmente. Pero no hace nada por la enfermedad. Las lesiones de endometriosis no responden a la progesterona y producen su propio estrógeno. O sea, el tratamiento hormonal, el tema con la enfermedad es que no tiene ni tratamiento ni cura. El tratamiento hormonal es otro de los tantos tratamientos paliativos que tenemos. Bien. Como es progresiva... Una mujer se termina enterando entonces cuando ya está más manifestada, digamos, más evidente. O sea, en un estadio mucho más... Claro, es que ese es el principal problema. Es que vos comenzás, vas, consultás, empezás con el tratamiento hormonal. Al principio, como es progresiva, al principio el tratamiento hormonal suele funcionar y suele mejorar los síntomas porque los camufla, porque te quita ese desbalance hormonal. Claro, elimina el síntoma pero no la enfermedad. Exacto. Entonces vos te entras a sentir mejor, pero después, obviamente, tu cuerpo se vuelve a estabilizar y acostumbrá y las lesiones de endometriosis siguen produciendo su propio estrógeno y siguen sangrando por dentro y seguís sintiéndote mal. Entonces ahí entras en la E, probar otro tratamiento hormonal, probar otra cosa, ver qué funciona, qué no funciona. Y cuando ya otros síntomas se presentan y el dolor ya se vuelve prácticamente insostenible, ahí es que cuando creo las pacientes, comenzamos con esa presión con los médicos para tratar de obtener un diagnóstico porque hasta que no llegas al punto de quiebre prácticamente es muy difícil obtener un diagnóstico. Ahora, por suerte, las cosas están cambiando y eso es parte de lo que nosotros apuntamos también, a no normalizar las cosas que no son normales. Entonces, bueno, tratar de acortar esos periodos. Una paciente con endometriosis pasa en promedio por 10 especialistas y entre 7 y 8 años antes de obtener un diagnóstico. En esos 7 o 8 años el dolor sigue progresando, sigue incrementando. Entonces cuando llegas a un diagnóstico, la mayoría de las veces ya hay daño neurológico porque obviamente todo el sistema nervioso está alterado, hay consecuencias psicológicas también y más allá del desgaste físico, porque son años de ir arrastrando el dolor. Pero es una enfermedad que no tiene cura. No, no tiene cura en el tratamiento. Entonces el hecho de obtener un diagnóstico temprano simplificaría en la medida que podés acudir a recursos paliativos de manera más rápida. Exacto. Y recursos paliativos específicos para vos, para tu caso, lo que vos necesitas, que atienda a tu sintomatología. Y también te permite, si se quiere, tratar de planificar tu vida teniendo en cuenta la calidad de vida. Porque creo que lo principal de la endometriosis que no se tiene en cuenta de la enfermedad es cuánta calidad de vida quita esta enfermedad. Porque bueno, afecta, es multisistémica, afecta absolutamente todo. Entonces los síntomas más comunes decíamos eran la menstruación irregular, es dolor pélvico, síntomas gastrointestinales, infertilidad. O sea, es un montón de síntomas. Entonces es una enfermedad muy debilitante y discapacitante en muchísimos casos. Entonces creo que es importante también entender eso. Entender que una de cada 10 personas asignadas mujeres al no ser tiene endometriosis diagnosticada. Por ende, podemos pensar que la cantidad de personas que lo tienen es más alto. Porque para llegar al diagnóstico vos pasaste por todo ese proceso hasta que algún médico dijo, bueno, vamos a abrir y mirar a ver qué hay. Entonces creo que es seguro asumir que somos muchísimas más las que tenemos. Ustedes presentaron un proyecto de ley en ese sentido. ¿A dónde apuntan con ese proyecto? ¿Qué es lo que busca? Ese proyecto justamente a lo que apunta es a eso, a garantizar calidad de vida, a que el proceso de diagnóstico no sea tan tedioso, a que el proceso de diagnóstico sea más fácil. Apunta a, como les decía, las resonancias y las ecografías pueden llegar a ser una herramienta de diagnóstico. Hay veces en las que puede llegar a ser visible. Entonces el acceso a ese tipo de estudios que esté dentro de las prestaciones de salud para empezar, porque es carísimo. Es carísimo acceder inclusive a un diagnóstico, a los test que tenés que pasar antes de llegar a un diagnóstico. Esa es una de las cosas que queremos. Y después lo otro que queremos nosotros, lo más similar a una cura que existe para la enfermedad, es lo que se llama cirugía de ablación. La cirugía de ablación lo que hace es, es por la paroscopía, es una cirugía, perdón, de excisión, perdón, déjame, lo dije al revés, la ablación es la que no queremos, la ablación es la que no queremos. La cirugía de excisión, lo que se hace es por la paroscopía, se retira el pedazo de órgano que contiene el tejido dañado. La cirugía de ablación, que es la que actualmente se hace acá en Uruguay, lo que hace es quemar superficialmente. Entonces no remueve la enfermedad, simplemente quita la lesión superficialmente. Lo que pasa con la ablación es que a los dos años, el 80% de los pacientes están en la misma situación. La enfermedad reapareció en los mismos lugares, pero además con adherencia, cicatriz. ¿Pero tiene alguna ventaja al haberlo quitado antes? Bueno, sí, claro que sí, porque es mucho, porque la enfermedad es como... Por más de que se regenere, igualmente es positivo. No, bueno, con la ablación no, porque con la ablación lo que pasa es que se regenera en el mismo lugar, pero además tiene una cicatriz en el lugar que estuvo ya sacado, ya removido. Entonces tenés la lesión por la cicatriz, la inflamación y la herencia que se genera. Entonces eso a veces lo que provoca es que los órganos se fusionen. Pero la paroscopía también se practica. Es la paroscopía, todo se hace por la paroscopía. La diferencia es el método con el que se remueve la lesión. En una se quema y en otra se quita el pedazo de tejido, que esa es la principal. Y eso es una de las cosas que nuestro proyecto de ley propone, porque en Uruguay hoy en día no existe ningún personal médico capacitado para realizar esa cirugía. O sea, las pacientes que hemos tenido esa cirugía o vamos a tener, nos vemos obligadas a salir del país, porque no existe acá un profesional que haga eso. Lo más cercano es Brasil, ahora hay algunos en Argentina, pero los costos son altísimos. No hay nada que baje de 10.000 dólares. Entonces, la calidad de vida también está asignada a cuánto vos puedas pagar para tu salud. Entonces, lo que queremos también es que algo que es una enfermedad que afecta a tanta cantidad de población, bueno, dentro de las prestaciones de los servicios de salud, sea la capacitación del personal médico. Que haya gente que esté en posición de hacer una cirugía de exisión en Uruguay y que podamos acceder al mismo tratamiento todas, desde la gente que está en Montevideo a la gente que está en Artigas, porque esa también, la imagenología, la gente que está en el interior no ya puede acceder tan fácil. Hay otro proyecto de ley presentado por el actual presidente Linau, cuando era legislador Pablo Abdala. ¿Ustedes tienen una visión crítica de ese proyecto? El de Pablo Abdala ya fue presentado, fue discutido y no fue aprobado. El que está ahora es el de la diputada de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita, que es prácticamente un plagio de la Abdala, así que capaz que por ahí puede venir la confusión. Y no, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con ese proyecto por varias razones. Pero primero que nada, es un punto de vista binario en el que se lo contempla a las mujeres. Las personas que padecemos endometriosis somos mujeres designadas al nacer. No quiere decir que todas seamos mujeres. Entonces, ya partimos de la base de violentar a un montón de personas que padecen de la enfermedad que por sí tienen que lidiar con otro montón de violencias y violencias del sistema médico. Esa es una de las principales, así, desde el vamos. Además, entre otras cosas, no define la enfermedad. No define la enfermedad, no define su tratamiento y habla muchísimo de prevención. La enfermedad no tiene tratamiento, no tiene cura, no puede ser prevenida. Punto. Y lo que nos parece que es el principal desacuerdo que tenemos con el proyecto, es que está solo focalizado en brindar una solución a la fertilidad. Y está bien, la infertilidad afecta a más o menos el 40% de las pacientes con endometriosis. Pero los problemas gastrointestinales afectan al 70%. En una encuesta que hizo una de las doctoras especialistas en endometriosis acá en Uruguay, los síntomas más comunes es el dolor crónico. Entonces, eso sí afecta a todas y no es la infertilidad. Entonces, está bien, la infertilidad es un problema. Es un problema asociado, o sea, disculpame que te interrumpa, pero las personas que tienen esta enfermedad son más propensas a ser infertiles. Sí, sí, está asociado con la enfermedad. Es uno de los síntomas de la enfermedad de la infertilidad. La mayoría de las personas terminan enterándose de la endometriosis cuándo. Exacto. Es bastante común enterarse cuando intentan comenzar una familia y, bueno, surgen todos los problemas con concebir o mantener un embarazo, porque eso también es otro de los problemas asociados a la enfermedad. Pero, bueno, el proyecto este se centraliza solo en eso. Y está bien, es importante. Es importante que tengamos facilidades para congelar óvulos, que tengamos acceso a información, que la fertilidad asistida no sea privativa, pero quizás tenemos que atender otras cosas mucho más importantes como cómo garantizar calidad de vida, cómo denominar la enfermedad e incluirla en el registro de las enfermedades crónicas, para que las pacientes puedan tener acceso a ciertas prestaciones sociales también. Creo que es importante encarar la enfermedad desde una mirada más abierta y más general de todo lo que abarca. Ustedes plantean también el tema del acceso a los productos de gestión menstrual, porque, como decíamos al principio, es una enfermedad que una de las cosas que produce son menstruaciones muy abundantes y, como ya sabemos, no todas las personas pueden acceder a esos productos, que, por cierto, son bastante caros. Exacto. Eso es lo otro. Nosotros, hay muy poca cosa que se puede hacer con prevención. ¿Verdad? No se puede prevenir. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de ayudar, de facilitar el proceso, porque transitar esos siete, ocho años, desde que te das cuenta que hay un problema hasta que obtenés un diagnóstico, porque creo que es importante eso, desde que vos decís, esto es un problema en mi vida y tengo que solucionarlo. Hasta que tenés un diagnóstico, pasan un montón de años. Es demasiado largo. Y, bueno, y además, tratar de hacer eso que decía, hoy por hoy, el tratamiento de la enfermedad y la calidad de vida de la enfermedad está condicionado con el acceso económico que vos tengas. Y eso es un gran debe de la sociedad. Tenemos que tener el mismo acceso a salud todos. Decimos que no se puede prevenir, pero ¿qué peso tiene en todo este proceso la consulta ginecológica regular que deben hacer las mujeres, ya sea de carácter anual o esporádica? El chequeo ginecológico. El chequeo ginecológico tampoco te va a ayudar en el diagnóstico. Te va a ayudar solo si llegaras a tener un endometrioma. Que un endometrioma es básicamente una bola de endometriosis. Pero ahí sí te va a ayudar porque eso es visible. Pero si no, tampoco. Porque justamente el problema con la enfermedad es que está por fuera de los órganos. Entonces, no es visible. Es visible, por ejemplo, cuando la tenés en la piel. Esa quizás es la forma más fácil de verla. Pero si no, es eso. Hay que abrir y ver por dentro, por fuera de los órganos. Bien. Estaremos atentos a cómo sigue este proyecto en el Parlamento y a ver qué soluciones se logran. Lucía Bota, integrante del colectivo Endo Uruguay. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muy amable. Nosotros vamos a ir ahora.